Estamos con Franco Bellafronte, él es el director de Juventud del Gobierno de Junín. Bueno, Franco, estamos en el mes de septiembre. El mes de septiembre es un mes muy especial para los estudiantes y este año es más especial todavía, pero bueno, más allá de eso, desde la dirección se quiere acompañar a los jóvenes para celebrar el Día del Estudiante. ¿De qué manera? Así es, bueno, en este año y dadas las complejidades que vivimos, estamos organizando para este domingo 20 y lunes 21 un festejo virtual a través de las páginas oficiales del Gobierno de Junín. Una primavera para que todos podamos disfrutar desde nuestras casas con todas bandas de Junín, a las cuales les quiero agradecer la predisposición que tuvieron para sumarse a este evento. lo vamos a realizar en una transmisión en vivo en Wunder, que tenemos aquí atrás. Así que también le quiero agradecer a la gente de Wunder por abrirnos las puertas, obviamente cuidando todos los protocolos y teniendo en cuenta todas las cuestiones sanitarias. Y bueno, la transmisión va a ser a partir de este domingo 20 a las 18 horas, donde va a haber distintos sorteos para que los chicos se sumen y puedan ir participando y puedan ir ganando premios. Y bueno, dejame que te nombre también a las bandas que van a estar participando. Va a estar Sin Etiqueta, Cholita DJ, Los Carleto, Darío Felipín y Bab, Fanática, Mutus, Aldano Viedo, Imporsortable, Fisurado y Paranoico y el Asamble Cuartetero Junín. Obviamente agradecerles a ellos y bueno, invitar a todos los jóvenes y a todas las familias que se sumen a este evento para que desde nuestras casas podamos disfrutarlo. Bien, el domingo a partir de las 6 de la tarde comienzan las actividades de manera oficial en las redes sociales del Gobierno de Junín a partir de las 18. Así es, a partir de las 18 horas desde las redes del Gobierno de Junín, la página de YouTube, Facebook, vamos a estar transmitiendo. Así que esperamos que todos se sumen y que puedan disfrutar de una manera distinta, pero disfrutar en fin. Bien, ¿y el lunes continúa? El lunes continuamos también a partir de las 18 horas.